La vida vale la pena Si quieres soñar, dentro mío siempre me llevas Para el de mi corazón, todo se puede alcanzar Solo quiero escuchar la voz del corazón Para poder cantar Busca las palabras que puedan describir Todos esos sueños que viven en ti Hay una esperanza que podemos compartir Deja que te... Vale contigo, vale siempre Te cuida y te enseña Ya quiere retener que tu corazoncito Así que ya quiere retener Siento que el calor empieza a subir La música te atrapa y no te puedes